Bien, vamos a hacer algo para desarrollar el caso de coevaluación. Aquí vemos instrucciones. Generalmente pasamos, porque es el mismo en todas las asignaturas, directamente a la sesión 1, en donde indica que usted debe describir el objetivo del aprendizaje. En mi caso le he puesto conocer el significado de las palabras homófonas y polisémicas, llegando a realizar oraciones con frases pertenecientes a una adecuada alimentación nutritiva en los estudiantes de los establecimientos educativos. Recuerden, el área transversal era alimentación y nutrición. Ponemos guardar, sin embargo en mi caso, como ya está guardado, vamos directamente a siguiente. En el 2.1 podemos verificar que determine las actividades necesarias, incluyendo tiempos, para cumplir el objetivo del mes y justifique la razón de su elección. Tenemos aquí las actividades y la justificación que debemos proponer. Dicen, en cada clase, acciones motivacionales, eso se hará en 5 minutos cuando inicia la clase. Luego, conocimientos previos en pares, se hará también significado y diferencia entre homonimia, polisemia y paronimia. Esto lo cual realizaré a través de videos cortos, porque muchas veces hay personas más expertas que conocen sobre el tema. Finalmente, un refuerzo con las inquietudes, preguntas de estudiantes, proponiendo ejemplos claros. Se hará una evaluación significativa mediante la construcción de razones con palabras homónimas, polisémicas y parónimas. Ajustados, aquí está el detalle, a la nutrición y alimentación. Se justifica indicando que la relación homonímica más habitual se produce entre palabras de distinta categoría gramatical, dejando confusiones al construir la oración. Y en la siguiente 2.2, describa los espacios y recursos necesarios para cumplir el objetivo del mes. Justifique espacios y recursos de justificación. Por el tiempo voy a ser breve. Agrupaciones de estudiantes, entre cinco repartidos dentro del aula, desarrollar el tema, demostrar mediante imágenes, vamos a necesitar pizarra, marcadores, copias para cada grupo y parlantes. ¿Cómo justifico? Indicando que se necesita una computadora y un proyector para proponer el significado y diferencias de las palabras, tanto homonimia y polisémica. Ponemos guardar, en mi caso lo está, y continuamos con el 2.3. Describa las estrategias que usted utilizaría para mejorar la atención de los estudiantes. Yo he indicado que se puede inculcar de forma activa y participativa, es decir, interaccionar con ellos, con él o con ellos, sin descuidar al resto que si ya están atentos. Dar protagonismo es importante a ciertos estudiantes para sobrellevar a ellos el estímulo respectivo. Asimismo, guardamos, pues algo más aquí, ustedes pueden revisar luego tranquilamente, guardamos y pasamos al 2.4. Explique con fundamentos pedagógicos por qué las estrategias que eligió el anterior son más adecuadas en esta situación. Recuerden que aquí hay un máximo de palabras, no hay cómo pasar de este límite, porque generalmente los estudiantes pertenecen, perdón, permanecen atentos, tiempos cortos, no más de 15 minutos. Por lo tanto, es necesario buscar otras destrezas metodológicas. Hay que desplazarse, rotar, hay que presentar videos, realizar la siguiente actuación sin dejar de hablar, nos iremos desplazando. Asimismo, guardamos y pasamos al 2.5. Un grupo pequeño de estudiantes no quieren participar en la primera actividad que usted planificó en el 2.1, máximo 100 palabras. Primeramente, pondría en pares o grupos menos de 5 y trabajaría con ellos, dando roles a cada uno de ellos, levantando el ánimo que son capaces en todas las actividades propuestas. Asimismo, he puesto un sinnúmero de actividades más para desarrollar indicando este numeral. Guardamos y vamos al 2.6. Escoja el instrumento de evaluación. En este caso, he realizado un instrumento con pocas palabras. Yo utilizaría un ensayo, porque evalúa la calidad del argumento, manejo de información apropiado de conceptos y teorías. Aquí justificamos, indicando que es útil para toda la materia del contenido, especialmente para lengua y literatura. Guardamos. En 2.7 elegimos la opción correcta. En mi caso, ustedes verificaran cuál es la más adecuada, puse planificación, aplicación, evaluación y reajuste. Guardamos esto y cuando ponemos siguiente, también podemos ir acá arriba. En esta parte, ponemos la sección número 3. Miren, aquí podemos ver, cuando uno está en una sección, no aparece. Es decir, la 2. Vamos a la 3. Desaparece la 3 y la 2 se activa. En esta sección dice, al finalizar el mes se realizará una exposición. En esto, yo he puesto, por ejemplo, en el listo un máximo de 7 acciones consecutivas. He puesto, tema llamativo a los intereses de la comunidad educativa, identificar y poner en común los objetivos, contenidos y curriculares. Actividades que motiven a los alumnos a investigar. Una vez reconocido la lista, hay que exponer, serán competentes en las partes de exposición y metas de aprendizaje a través de una rúbrica. ¿Cómo veo la importancia de esta acción? El tema 1 será el vertebrador, parte de los alumnos. El segundo, el primer paso, es identificar los contenidos curriculares. Los profesores deben iniciar el proyecto con una investigación que motive a los chicos a investigar. El producto final nos va a marcar qué competencias va a adquirir y luego habrá una evaluación. En todo esto, no se olviden que debemos guardar y continuar con el 3.2. Piensa en una situación en la cual otro docente no esté de acuerdo. Entonces, yo lo puse. Puede ser que el otro docente decida no hacer la parte 3, que quiere decir, no quiere hacer ninguna actividad, para motivar a los estudiantes. En todo caso, luego de dar a conocer la importancia que tiene motivarle, los chicos serían mejor buscar otra alternativa en beneficio de los estudiantes, no del docente. Y así mismo guardamos, pasamos al 3.3, en donde indica, para la preparación de las presentaciones de los proyectos escolares, se debe elegir un docente presentador. Indica también que un padre de familia vendrá a ayudar a elegir el docente. ¿Y cómo elegimos? Se debería tener una reunión con el familiar y los docentes al participar. Debería iniciar indicando que el docente que vaya a iniciar la exposición tiene que ser motivador, expresivo, atento a las dificultades y buena predisposición, de lo cual los compañeros sabrán definir al docente más idóneo. Guardamos y elegimos así mismo, en este caso, dice, la relación de la práctica docente con teorías educativas es responsabilidad de los maestros, he puesto yo de acuerdo. Así mismo, recorremos y pasamos o siguiente o a su vez directamente a la parte 4. Desarrollen. En esta situación, lo primero que usted hace es conversar con los estudiantes, o lealo un poquito que no tiene mucha dificultad, conversar con los estudiantes que molestaron durante la presentación con el objeto de que ella diferencien su comportamiento. Esto ya es muy personal. Guardamos y luego ponemos, explique cómo se podría prevenir esta situación de acoso escolar con la participación de los estudiantes. Máximo 150 palabras, los padres, el personal educativo y otros adultos deben preocuparse por el problema del acoso. Además de indicar que el acoso puede prevenirse especialmente cuando toda una comunidad se une para tal fin. La estrategia es la comunidad al identificar y ayudar a los alumnos acosados. Asimismo, guardamos y vamos al 4.3. En el incidente se da repetidamente durante las siguientes semanas, es decir, sobre el acoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debe existir una comisión que investigue de seguimiento. Este registro debe ser la base de todos los actos estadísticos de convivencia escolar. También he indicado que las acciones serán monitoreadas por el DS de cada institución tendrán una clara orientación a cómo prestar apoyo a las víctimas de diferentes tipos de violencia en la escuela e incorporará recomendaciones para las diferentes actores. Guardamos, ponemos siguiente o vamos a la última parte que es la 5 que ya estamos terminando. En la número 5 indica durante este mes usted logró trabajar de manera transversal del tema nutrición y alimentación que era muy importante e indica para no seguir que no se va a dar el proyecto que nos pide. por eso dice el 5 punto 1 reflexiona entre esta situación y conteste cuál sería la mejor manera de afrontar la situación de que la autoridad le indique que no se va a dar. He puesto entender a la autoridad es posible que haya existido temas con gran trascendencia para el beneficio de la comunidad. Para concluir sería necesario recabar información con los directivos sobre el beneficio que pudo dejar a todos los integrantes a la comunidad educativa al presentar el proyecto definido. Como justificamos inicialmente se definirá explicar a los estudiantes que estuvieron preparados indicación argumentada sobre la cancelación por parte del directivo por la autoridad para que los padres de familia tengan sustento y no crean especulaciones que sean negativas. Guardamos y vamos a la 5.2 situaciones como estas deben comunicarse a los distintos actores. ¿A quiénes comunicaría? Ponemos a los actores de aquí, pienso que deben existir todos los directivos que hay en el plantel comité de padres de familia del curso tutor del paralelo docentes que intervienen en la exposición y padres de familia inclusive hasta la secretaría del plantel. ¿Qué comunicamos? Se le comunica a todos los directivos y personeros inmiscuidos en la exposición que se iba a realizar con el curso a mi cargo se suspende con el aval de las autoridades del establecimiento por falta de tiempo dando prioridad a eventos de gran trascendencia. Guardamos y finalmente dice ¿Cuál sería el respeto que usted daría al directivo al recibir la noticia? Entre los cuatro yo he elegido manifiesto que a pesar de no compartir su posición buscaré la forma de explicar a los estudiantes y le propongo que los directivos ayuden para que no se comprenda perdón que se comprenda la situación. Guardamos y vamos a la última parte que dice bibliografía se indica máximo 300 palabras en donde dice la bibliografía que se determinó son extractos connotativos para la realización del portafolio y aquí están cada una de las páginas web que valieron de consulta para el llenado del portafolio. Guardamos y solamente dejamos de allí cuando usted esté seguro y haya terminado pone finalizar. En mi caso aún no lo he hecho y allí está realización del portafolio del sistema de coevaluación. Cerramos la cuenta y hasta ahí continuamos.